¿Qué es la obra de Molière? Tenerlo a su servicio, porque bueno, eso es un poco lo que hace Ardán. Yo tengo dos personajes en esta obra, dos personajes divinos. Uno es el señor Diarré, que es un médico que viene a traer a su hijo al casamiento arreglado. Y el otro es el farmacéutico Purgón, que es un demente que defiende la medicina y los remedios a ultranza. El proceso ha sido divino, el elenco es maravilloso. Es un elenco que aparte de tener mucha experiencia, tiene una calidad humana fantástica. Entonces eso hace como que todo fluya mucho mejor. Fernando Amaral, Cristina Cabrera, Damián Barrera, Gabriela Cuartino, Agustina Vázquez Paz, Fernando Lofiego y yo. Eso es solo el elenco actoral y después todo un equipo de laburo en las otras patas del espectáculo, que son genios. Particularmente ha sido un año de celebración todo el año, después de mucho tiempo que venimos trabajando para levantarlo y para apuntalar la gaviota. Nuevamente en el lugar donde estaba, donde estuvo y donde debería seguir estando, está dando los resultados. Y esta obra es como, es realmente una celebración. Por la fiesta que es la obra en sí, por la puesta en escena, por el arrojo con el que está hecha, va a ser, de verdad va a ser para disfrutar, para divertirse, para celebrar. Bueno, lo que hace Molière con esta obra es una crítica a lo que significaba la medicina en aquella época. Más que la medicina, yo creo que a las personas físicas, a los médicos, que creo que tenían como un lugar de dioses, de semidioses, que experimentaban también con la gente. Y lo que representa Argan también es un poco eso, como el miedo a la muerte, como lo ha hecho también la religión. Entonces, bueno, hay como esa denuncia al cuerpo de la medicina, a la facultad. Y era como que era palabra santa e indiscutible. Entonces, bueno, con esta comedia los pone en evidencia también. Bueno, las personas siguen siendo un poco lo mismo, por algo un clásico es un clásico, pero hoy en día también tenemos una industria farmacéutica, cirugía plástica. Tenemos un montón de cosas que siguen siendo por ahí, ¿no? Digo, acabamos de salir de una pandemia que tampoco se sabe mucho del origen, de dónde surgió todo esto. Pero después apareció la vacuna, las curas, los medicamentos. Hay todo un negocio, ¿no? Y un poco también lo que Moliar plantea es todo el negocio que está de fondo, ¿no?